Hoy os voy a hablar de los distintos tipos de liposucción, del lipobáser, de las distintas partes del cuerpo, cómo los tratamos y qué soluciones puedes tener. En la papada, bueno, la papada que os voy a decir de la papada es el acúmulo graso que hay aquí en la zona cervical, pero también muchas veces incluimos las zonas que están en la mandíbula, que cuelgan de la cara. Cuando hacemos estas zonas, hacemos dos incisiones en las orejas, y si solo hacemos lo que es el cuello, la incisión es aquí. Lo normal es hacer las tres incisiones y tratar toda la zona. En esta zona yo prefiero el láser porque es más manejable y sobre todo la protección que hacemos con anestesia local de la rama mandibular del facial, que está en la zona pegada al hueso, la cánula del láser es más fina y es más fácil no dañar ese nervio en el proceso. Por lo demás, es una técnica muy segura y tiene que haber grasa, porque hay mucha gente que viene, ay, yo la papada y resulta que tiene solo piel. O sea, cuando hay solo piel que cuelga, la piel no tiene solución con liposucción. La liposucción necesita grasa para poder actuar ahí con láser, o a veces va a ser si es un caso con mucho, mucho tejido adiposo, también se puede utilizar el láser. El lifting de brazos antes era una cirugía muy frecuente, pero dejó una cicatriz muy grande, y hoy día prácticamente solo se utilizaría en alguien que tuviera prácticamente piel sobrante, casi sin grasa, en casos de estos después de una obesidad mórbida o de una cirugía bariátrica, y prácticamente está en desuso. En cambio, la liposucción de brazos, incluso con piel sobrante, siempre que haya grasa, con el método fáser va muy bien y es algo que los resultados son muy buenos. Se hace una incisión en codo, otra en la axila, se trata con el fáser, se hace liposucción y se pone un manguito que está durante un mes, y los resultados son muy buenos. En la mastopexia sin cicatrices, realmente es un lipofáser, o sea, se utiliza la técnica fáser y es una liposucción, una liposucción de la mama. ¿Cuándo sabemos que la mama es adiposa? ¿Qué es adiposa? Pues normalmente en señoras maduras, a partir de los 40 a 45 años, hay hipertrofias mamarias que salen en la menopausia. Entonces, cuando hay un exceso de tejido adiposo, aparte de hipertrofia mamaria, suele haber un descenso de la misma. Entonces, descargando con el fáser la grasa de la mama y con la energía ultrasonica del propio fáser, retrayendo los ligamentos, conseguimos una elevación y siempre reducción mamaria. Es decir, siempre que utilizamos lipobáser en una mastopexia o en una reducción mamaria, siempre va a haber reducción del volumen mamario. Es un término importante porque estamos teniendo muchas pacientes que realmente, cuando hablan de mastopexia, solo quieren subir el pecho, pero no reducir el volumen. En ese caso no se puede utilizar lipobáser. El lipobáser siempre va a conllevar una reducción. Son cicatrices mínimas, como cualquier liposucción. El tratamiento es presión con un vendaje, al día siguiente puede trabajar incluso el mismo día, y una cirugía que sería muy compleja, como es una reducción mamaria, se convierte en una cirugía de simple liposucción, con un posoperatorio muy cómodo y con un perfil de riesgo muy bajo. El abdomen es la reina del lipobáser. Ya hablo de váser porque el váser es mucho más potente, la cánula es más eficaz, el abdomen es un clásico y digamos que el límite del lipobáser es la cantidad de piel sobrante que vemos desde el principio. Si la paciente ya de entrada tiene una piel que le cuelga, es más seguro pasarla directamente a una mini dermolipectomía, también acompañada de lipobáser, pero no solo lipobáser, es decir, el lipobáser no importa el volumen que haya de grasa. Lo que limita es el descolgamiento de piel. Siempre que sea solo volumen de grasa, siempre va a estar indicado el lipobáser. Suele ir acompañada de cirugía de flancos. Las cicatrices, tanto para los flancos como para el propio abdomen, son dos cicatrices en la zona pública, dos cicatrices en los laterales que coinciden prácticamente con la sombra que hace el bikini y dos o tres cicatrices dentro del ombligo. Por lo tanto, las cicatrices son prácticamente imperceptibles siempre que llevemos una prenda interior. Los flancos y el abdomen se suelen hacer en conjunto porque la retracción de piel es circular y entonces retrae mucho más la piel del abdomen si también se hacen los flancos y viceversa. La espalda es una de las incorporaciones más recientes a la liposucción porque con la liposucción tradicional prácticamente no se podía hacer la espalda porque la espalda de la grasa es muy fibrosa, la piel es muy gruesa, entonces necesitamos la tecnología. El vaser, los ultrasonidos destruyen la grasa fibrosa de la espalda y hacen que la piel retraiga. Siempre muchas pacientes se quejan, uy, se me sigue marcando el sujetador. Hombre, claro, es que la piel de la espalda es muy gruesa, nosotros no podemos quitar toda la grasa que queremos. La piel de la espalda siempre hace algo de relieve porque es una piel gruesa. Las incisiones suelen ser aquí, en un lateral y debajo de la mama, porque debajo de la mama vamos hacia la cola de la mama y a la propia espalda y a veces en la axila. El problema de la famosa cartuchera, el nombre científico, el nuestro es trocánteres. Es la zona trocánteria porque es la zona donde el fémur enlaza con la cadera. Es un problema de mujeres por disposición anatómica de las caderas para el parto, entonces las mujeres tienen las caderas más anchas y depositan grasa en la zona de trocánteria. Con la liposucción tradicional ya quedaban bien porque es una zona que retrae bien, pero con el vaser quedan todavía mejor. Las cicatrices son muy pequeñitas, arriba en la cadera, otra en medio muslo, normalmente en la cara interna de muslo también, y es muy agradecida. Es una cirugía muy agradecida, el postoperatorio es llevar una faja un mes y la piel suele retraer bien, salvo casos con flacidez y tal, que hay que avisar que puede quedar algo de piel de exceso en alguna zona, pero por lo general un buen resultado, sobre todo en gente joven. Los muslos, normalmente cuando tratamos un muslo entero, tratamos lo que es la zona trocánteria, que sería la zona externa, luego la cara interna de muslo, que es una piel que retrae fantásticamente bien con el vaser, es una zona que antiguamente se la tenía miedo y hoy día es una de las zonas más agradecidas, junto con los brazos, la cara interna. Y la cara anterior del muslo es una zona que si no tratamos muchas veces se hipertrofia después de una liposucción, es decir, conviene siempre tratar también la cara anterior del muslo, la piel es muy gruesa y permite una liposucción profunda sin ningún problema. La rodilla es una cirugía muy frecuente, muy frecuente, es una zona que sobre todo a las mujeres, es una zona casi exclusiva de mujeres, la compleja mucho, es una zona que muchas veces nos dicen, mire mi rodilla, yo veo una rodilla normal, bueno, es que tal, este bulto, este otro, entonces, en efecto, en la rodilla se acumula muchas veces la grasa en la cara interna y entonces deforma un poco la rodilla y también muchas veces debajo de la rótula hay bolitas de grasa, toda esa grasa se puede quitar muy fácilmente con lipobaser. Ahí se puede utilizar el láser también si es una zona muy pequeña, pues porque el láser es más preciso en zonas muy pequeñitas, donde hay muy poca grasa, pero en general suelen ser rodillas con mucha grasa y utilizamos vaser. Por debajo de la rodilla y, digamos, la parte de arriba de la pierna, hay mucha gente que acumula grasa y pierde la forma normal de la pierna del gemelo, eso le llamamos pantorrilla, está justo debajo de la rodilla y es una zona distinta, también es susceptible de mejorar muchísimo con el bússer. Y lo mismo los tobillos, hay gente que tiene, digamos, rodilla, pantorrilla, tobillo, todo como una columna, entonces tiene las piernas sin forma, entonces hay que esculpirlas, hay que quitar grasa de la rodilla, quitar de la pantorrilla para dar forma al gemelo y luego afinar los tobillos quitando grasa de las dos laterales. Esto se hace con faser, con cicatrices muy pequeñas y el tratamiento después es, aparte de la faja, medias de compresión. Es decir, siempre que tratamos con faser las rodillas, las pantorrillas o los tobillos, hay que llevar medias de compresión durante todo el posoperatorio para evitar que se hinchen los pies y que haya problemas de circulación. Os espero en CME. Muchas gracias.